¿Cómo estás, hermanito? Pues mira, aquí paraos, como nos ha mandado parar esta historia, todos paraos. A mí me ha pillado en casa, a ti te ha pillado como tenía que ser en la calle, porque vives en la calle como los gitanos. Y sin papeles. Y sin peles. Literal, literal, una súper, súper aventura, súper aventura. Pero sabes que, claro, quizás las personas se pueden pensar que nosotros estamos iluminados. Y al menos yo confieso que no. Tengo recursos. Yo esto no sé, pero yo de momento aún no. Estoy aquí pringando. No, 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 no. Y la gente se debe pensar que nosotros no vivimos situaciones raras, ¿no? Pero, bueno, yo llevo casi dos meses intentando volver a Ecuador y, bueno, este día ya lo voy a conseguir. Y ayer me estaban preguntando, ¿pero cómo tú has atraído una situación así? Cosa que como que se sorprendían de que yo, que debo estar en el paraíso ya, he atraído una situación de vagar, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, les estuve explicando que hace bastantes semanas, no puedo decir exactamente cuánto, estaba viendo las redes sociales, pues la gente que agradece, que bendice y están muy contentos por todo lo que se comparte. Y yo, pues, me vino como un pensamiento, que bien, ¿no? Que estamos ayudando, inspirando a la gente que sea, ¿no? Y yo sola me hice una película. ¿Y cómo podría llegar yo a las personas más humildes? Y allí quedó el pensamiento. Y me olvidé. Y me olvidé. Total, que ahora que estoy aquí en Miami, pues, se dio la ocasión de que yo pueda entrar este viernes en un vuelo. Y son inmigrantes que han trabajado durante un tiempo aquí en Estados Unidos y ahora aquí esto no se puede trabajar, evidentemente. Y aparte, pues, que ya no van a ceder permisos de residencia inmigrantes porque aquí en Estados Unidos se va a priorizar el trabajo para americanos. Entonces, esta gente tiene que volver a su casa. Entonces, me pusieron en el WhatsApp donde están todos los que vamos a subir en el vuelo. Entonces, observé, esto estoy hablando de hace cuatro días, observé que, pues, es gente muy, 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 muy humilde y sin recursos para volver a casa. Y allí tuve la respuesta. Yo solita pedí. Yo pedí cómo llegar a las personas más humildes y he hecho toda esta odisea para poder llegar a estas personas. Hemos recaudado dinero, tenemos dinero para nueve pasajes de las personas que no pueden subir. O sea que yo pedí, o sea que sí, hice una causa, decreté, sentencié. Yo quiero llegar a personas más humildes. Allí quedó almacenada la causa en un subconsciente y se manifestó en nada, en poquita semana. No nos cuenta. Esa es la verdad. Yo estoy aquí recluido en casa, pero yo estoy, como que no estoy viviendo lo del virus. Lo del virus y eso que mira que en Madrid es un centro importante, pero como yo vivo fuera de Madrid, en la zona norte por aquí, yo creo que no ha azotado esto mucho. Y realmente estoy aquí en casa con mis hijos, pues, ahora estoy cansándome ya porque a mí me gusta bajar a Madrid y al espacio que tengo ahí, tengo todos los libros. He tenido que bajar un par de veces porque me piden libros, he tenido que enviar libros, que correos está hecho polvo para enviar nada ahora. Me dicen que no les llegan, pero ¿qué vamos a hacer? Si estamos, ¿cómo estamos? Entonces ahora estoy echando un poco de menos la actividad mía de bajar, pero en realidad estoy todo el día a día. Porque no es que me parezca a ti que tú eres, es como Correcaminos, porque... No, el Correcaminos es el espíritu, yo lo sigo, pero el Correcaminos... Ya, ya, ya. El otro día estaba dándome cuenta de ti y celebraste creo que los 75.000 seguidores en YouTube y algunas veces, pues, cuando veo tantísimos seguidores en gente, que ahora me estoy asomando, yo nunca me había asomado a las redes, y veo tantos seguidores y digo, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? ¿Cómo conseguirá las personas tener tantos seguidores? Y yo me di cuenta, y hay una cosa que recuerdo mucho de Picasso, que decía, sí, la aspiración es importante, pero más vale que te pille trabajando. A ti te pille trabajando siempre. Sí, 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 sí. No es el secreto de tener tantos seguidores en no parar. No, no, no. En esto sí que no me meto ya en las redes. Fíjate, hoy es mi primera experiencia liderando yo una entrevista en Instagram y tuvimos que practicar con mi asistente el sábado por las redes. Tuvimos que practicar unas cuantas veces porque yo no me aclaraba. No, no, estoy un poquito al margen. No, pero... Pues es mucha gente que te ayuda. Yo también, porque yo soy un analfabeto. Menos mal que esto me ha enseñado mi hija. Como tengo aquí dos técnicos en casa, ayer estaba haciendo un Zoom, que hago... Hoy tenía un Zoom, pero lo he dejado. Ayer estaba con un Zoom y no oía. Y entonces no sabía levantar el volumen. Tuve que llamar a mi hijo y me levantó el volumen menos. Bueno, yo no puedo, pero tú tienes mucha más gente. Pero en fin, vamos, no queda más remedio. Porque no queda más remedio. Y oye, la gente que llegas haciendo esto, llegas a muchísimas personas. Yo no sé cuánta gente se ha enganchado ahora contigo. Aquí pone 270. Deben ser. Sí. El otro día hice la primera vez un directo en YouTube y me encantó la gente que entró. Yo nunca había hablado con tanta gente. Había 300, 70 personas me parece. Y me encantó, además, la respuesta de las personas. Porque me lié con un tema que me había estallado la cabeza el día de antes. Digo, yo tengo que hablar de esto. Y no me tiraron ningún zapato a la cabeza ni nada. Bueno, oye, y si lo tiran, estamos expuestos a esto. A veces me sorprendo, ¿no? Tú sabes que en el YouTube, cuando subes algo, tienes unas manos que hacen así y unas manos que hacen así, ¿no? Y, ¿sabes? Mira, voy a decretar algo. Voy a decretar algo, pero a ver si el efecto no es muy escandaloso. Que es que me encantaría conocer a alguien de los que ponen los botones así para abajo. Eso dice mi mujer. Ya te han puesto uno para abajo. Se enfadan. Es que, porque me encantaría ver desde qué punto están escuchando un material que estamos compartiendo gratuito, que lo estamos haciendo. Ojalá pueda ayudar a alguien. Y cuando lo transmites de esta manera y ves algunos dedos para abajo, dices, no es que ponga en duda lo que he dicho. Dices, pero me gustaría conocer a alguien de los que pone para abajo, pues para aprender de ellos. A ver qué es lo que necesitas. Qué necesitas que aún sigues rechazando y rechazando y rechazando, ¿no? Y bueno, ¿tú quieres preguntarme algo? Yo lo que te quiero a ti es agradecerte que estés en mi vida. Y tú a la mía, sí. Pero es que, mira, verás, te lo he dicho a esto y digo para la mía. Pero sí, yo soy... Habías preparado una entrevista para ayer con un muchacho que yo no conocía y que entré para ver quién era. Y es un tío súper famoso. ¿Ah, con Andrés? Se llama Andrés. El de ayer, ayer tenías... Ayer estuve con Cristóbal. Que lo anulaste. Ah, no. ¿Y tú? No, no supe. Por más que no hemos practicado... No, no es que puede. Yo ya lo he intentado. No, no supe. Lo teníamos que hacer por YouTube y entonces llevo días buscando y practicando y no encontramos la manera. Y conectar vía Zoom con YouTube, yo a esto no alcanzo. Aquí en medio de la gana estoy. Y sí, con Borja. ¿Te estás refiriendo a Borja? Pues estuve mirando y hay cantidad de gente que le sigue y todo esto. Yo soy tan humilde que me des esta oportunidad. Yo te doy las gracias. No, tú eres un maestro. Escúchame, escúchame, escúchame. Una vez... Yo tuve una experiencia con Rosa María y ahora... La terapia mía a... Bueno, a mi curso, pero como la hago yo, a más personas. La única que tuvo la respuesta que tú tuviste, fuiste tú. Y mira que estabas más ocupada que todos los demás a los que se lo he dicho. No te lo pensaste. Yo estaba... Y no te conocía. No sabía que eras tan famosa como eres. Y no igual ni te hubiera llamado. ¿Por qué? Ya, para que me deje en paz la voz de mi cabeza, dice la Marta, dice la Marta. Y en ese momento me dijiste, dime cuándo. Y a mí me dejaste. Entonces, mira, yo eso te lo abrazco porque... Y además es que luego cuando la conociste, la hiciste tuya perfectamente. Y ahora yo sé que conoces más la psicoterapia por ti que por mí que llevo 12 años ahí con ella. Entonces, la conocen y tengo que agradecerte que hay muchísima gente que me llama. Y me dice, es que Marta, lo de ti es que Marta... Es que lo he visto en el libro de Primero Tupán. No parece que sea el número tuyo ese. Sí, el Primero Tupán, sí. El último que has hecho. Viene a verme todo el mundo que te conoce a ti. O sea, que hay mucha gente que dice, ay, puedes estar juntos, puedes estar juntos. Nos tienen juntos. Hoy estamos juntos, hoy estamos juntos, sí. Y entonces, pues, yo te tengo que agradecer por hacer eso. Y te tengo que reconocer que has sido la única. Porque se lo he dicho a todos o cuatro maestros más. Una de ellas, que además también es de Valencia, una mujer, me dijo, sí, sí, estoy interesado. Pero nunca más me ha ayudado a entender esto porque a mí, a mí la psicoterapia, cada vez que voy en el curso entrando, me doy más cuenta que es una... Estoy diciendo que es como un segundo ciclo en el estudio del curso. Y me he dado cuenta de una cosa, que si no haces ese ciclo, que si no te pones a hacer milagros, directamente así con todas las palabras para que se escandalice hasta el papa, si no das ese paso para utilizar el perdón, el curso te decepciona. Y te empiezas a ir a otros... Te queda corto. Te queda corto. Te quedas absolutamente corto. Te queda corto. Y yo veo... Y yo creo que se comprueba que llegas a otro punto. Por mí, te lo agradezco muchísimo. O sea, te lo digo, ¿verdad? No, en la distancia sé que estamos trabajando en equipo y, bueno, comparto la psicoterapia como la entendí y como tú dices, pues haciéndola a mi manera. Y desde que hago la psicoterapia, pues que claro, ya empecé otra vez la lectura del curso, pues te das cuenta que haciendo la psicoterapia como la hacemos, el curso, desde la primera página, en este nivel, pues como solo ves la psicoterapia un poquito por allí y en el anexo, ¿no? Pero ahora te das cuenta de que es psicoterapia pura desde la primera página hasta la última. Y lo está diciendo el proceso. Incluso en las lecciones. O sea, que es impresionante. O sea, que desde aquí, ojalá este encuentro también ayude y anime a las personas en hacer psicoterapia o en hacerse autopsicoterapia. Es animo. A las personas que lo intenten, ya sabemos que hay riesgos, ¿no? Pero déjate guiar por el espíritu que... Claro. Ni siquiera a confiar en que tengamos el espíritu en nuestra mente. No estamos... Estamos estudiando el curso mucho rato y hablando del espíritu un poquito y tal, pero cuando ves la psicoterapia y te das cuenta, ¿cómo funciona? ¿Cómo cambia todo cuando metes el espíritu en la mente? Es impresionante. A mí me da pena que haya maestros a los que quiero yo, pero no sé cómo llegar. Yo te apuesto otra vez que tú hayas pillado y no te lo pensaste en absoluto, en absoluto. Tú no me conocías, o yo no sé si me conocías, pero... Claro, esos hermanitos de Un Curso de Milagros, esto se veía un malentro. Yo no sabía nada de ti. Yo no sabía nada de ti. Yo no sabía nada de ti. Yo tenía conmigo, me mandó un vídeo tuyo, entré, me gustó, mi banda es la chica. Habla, yo siempre digo, desde el punto de vista de la matemática, del pensamiento, como yo, y fue todo estupendo. Así que lo primero que quiero hacer es agradecértelo. No, yo agradecerte que me empujaras y que me animaras a que hablaba de la psicoterapia. Tú no necesitas, bueno, a lo mejor si hubieras hecho una cosa que no te gustaba, pero tú no necesitaste. No necesito mucha motivación. Hay una cosa que me gustaría ver, ¿cómo la ves tú? Porque a través de las redes sociales nos escribe a los dos muchos mucha gente, ¿no? Y las personas que nos siguen son personas que probablemente... ...que a ti también te pasa. ...que dicen, bueno, pues es que tú has dicho esto, este otro maestro que he oído dice otra cosa, o esta otra persona la explica y dice que es de otra manera. Entonces, se hace milagros y según el nivel de conciencia o las prioridades que siente, lo comparte de una manera o de otra. Pero al fin y al cabo deberíamos aprender que no podemos hacer especial el mensaje de ningún maestro, sino simplemente encontrar nuestra propia verdad y nuestra propia maestría. Otro, escuchar a otro. Todos son interpretaciones del libro, pero al fin y al cabo todos estamos aquí para despertar. ¿Y qué importa si uno hace más énfasis en el... Perdona, en el... Perdón, por ejemplo, o uno hace más énfasis en la santificación o otro maestro... ...que todos lo somos e intentemos hacer comparaciones, porque la comparación es egoica. Y ya nos estamos perdiendo aquí intentando comparar a, por ejemplo, a José Luis y yo, que en este caso estamos juntos ahora. Entonces, ¿qué no veis que estamos los dos diciendo? Las mías y yo reconozco que hay épocas que enfatizo más en unos puntos y hay épocas que enfatizo más en los otros y quizás es por mi propio proceso, ¿de acuerdo? Pero intentad los que estáis siguiendo todos nuestros mensajes, no caer en el error de compararnos, porque estaríais haciendo nuestros mensajes especiales y esto no es lo que quiere el curso, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, José Luis? Pues sí, sí. Y yo respondo de una manera parecida a la tuya, porque muchas veces... De eso hacemos un... Bueno, quizá yo no creo que... Tampoco, hagamos un escollo, porque... Pero parece como que te preguntan por eso. Eso. Es una distracción. Sí, es una distracción exactamente. Y hay una cosa que dice el curso en el manual del maestro, eso lo dice perfectamente claro, y se nos pasa tantas veces por... Se nos olvida tantas veces, dice cada maestro tiene su propio curso. No dice que lo interprete, dice tiene su propio curso, que es su manera de estudiarlo. Exacto. Y hay una cosa que también... Hasta lo que dice el manual del maestro, pero todos enseñan que el Hijo de Dios es inocente. Y eso, eso se pasa por delante. Claro. Porque cuando un maestro echa la culpa de algo que te pasa a ti, al gobierno, al medio ambiente, al planeta, a tu padre, a tu madre, se ha escapado del curso. Claro. Y es evidente que hay algunas veces que los maestros se nos va a la boca y echar la culpa a alguien porque... No, 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 no. Porque también se entiende, al menos desde aquí se vive de esta manera, que cuando hablo del curso no estoy hablando igual. Si tengo un grupo que ya lleva cuatro o cinco años, que si es un grupo que no ha escuchado nunca hablar del Espíritu Santo. O sea, ya usas otro tipo de lenguaje y ya lo enfocas de otra manera. Entonces, vamos a suponer que... Pues va a alucinar. Y no va a entender la relación de lo que está habiendo con el primer día o el segundo día de iniciación a un curso de milagros. Entonces, desde aquí animo a... ...información que estáis recibiendo por todas partes, porque también entendemos que cuando empecemos no podemos parar y queremos más y más y más. Y después ya estar en una zona... ...de no juicio y estar preparados para todo lo que venga. Y ya el Espíritu te va a decir lo que... Marta, que para eso siempre tienes un maestro. Es que siempre... A mí me encanta el curso que habla del plan de los maestros. Y es que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Cada uno salimos de una sección de la sociedad, de un estatus social. Y conectamos con una serie de personas que están en el mismo estatus que nosotros. Y que ayuda a las personas. Y yo les digo a la gente que estudia conmigo el curso, porque yo lo hice, mirar más maestros. Que algunas veces hay gente que... Por mi casa de Madrid la... Algunas veces alguno me dice... Es que yo como excusándose. Y yo digo, no, no. Mirar más maestros. Si yo lo hice, luego te quedas con el que quieras. Pero tienes que mirar maestros. Y luego hay uno que te hace clic. Yo mire a mis maestros. Definitivamente. Pero evidentemente que tienes que mirar maestros. Y comprobar cómo el uno lo habla, cómo el otro lo habla. Y enriquecerte. Cuando ya... Yo ya no quiero... Yo ya no. No tengo ese interés. Ya no tengo esa necesidad. Pero yo... Y los maestros que conocían, lo de mi vida. Joder, lo tengo en mi cabeza. Que me han... Que me han impactado. Están en mi cabeza. Y cuando hablo, hablo de ellos. Lo que aprendí con ellos. Y luego hay una cosa que... Que a mí me emociona. Yo estar al lado de una persona que habla del curso. Y que es un maestro el curso. Independiente. Mastro de Dios. Y hay algo que hace a esa persona enorme para mí. No quiero citarte de... No quiero citarte de nombres de ninguna persona porque no quiero citar. Pero hay algunas personas con las que no tengo nada que ver. Sin embargo, dentro de mí... En el Facebook algunas veces. Ahora lo hago aquí en el Instagram. Que me lo han hecho en el Instagram. Ya no me divierte esto más que el Facebook. Y entonces... Aunque aquí la gente no escribe tanto como en el Facebook. Y entonces, algunas veces, pues... Hay gente que comparte pensamientos. De gente estupenda. Y yo tengo una trituradora en la cabeza. Y entonces yo digo... Mira, aquí hay un fallo. La gente también lo dice. Es que... José Luis, contigo hay que tener un cuidado. Y entonces... Entonces explico... Mira esto. Mira lo otro. Y hay personas que se preocupan. Tú tenemos que aprender a examinar los pensamientos que metemos en nuestra mente antes de dejarnos representar. Y dejar aparte el... Cuando alguien me dice... ¿Por qué lo juzga? Y yo... Yo... Yo a él no lo juzgo. Yo estoy juzgando su pensamiento. Igual que tú. ¿A ti te gusta a mí? No. Es el mismo juicio. Y me divierte verlo así. Y tengo un taller muy divertido. Me contestan de todas maneras agradeciéndomelo. Otra vez es el farándolo. No sé. Y la mayor parte de las veces agradeciéndolo. Y tengo un taller divertido. Que entonces... Pongo una... Un PowerPoint. Pongo el... ¿Lo examinas? No dice más que... No dice más que... Banalidades. Entonces... Luego pongo el comentario que yo le he hecho. Y entonces es muy divertido. A la gente le encanta. Porque se da cuenta cómo nos estamos tragando tonterías. Tiene que aprender de todos. Tiene que aprender de todos. Pero que no te das cuenta que el ego empezó por la comparación y por la separación. Estás intentando separar. Espíritu en iros. O sea, no os distraigáis de lo que dice uno, lo que dice otro. Porque es... Somos gente de bien. Hacemos lo que podemos. Observar. Observar que es una distracción. Además, hoy quizás para vosotros este punto que estáis intentando solucionar es importante, pero es importante a lo que nos estamos enganchando. Y los maestros, además, estamos evolucionando. Y eso es lo que... Ahora, desde el punto de vista que estoy, estoy explicándolo de esta manera. Pero no lo sé. Yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que... Yo tengo un respeto enorme y además es que... Tengo un... Es que... Yo ya tenía 16 o 17 años de curso. Yo no... De todo porque Rosa María me ha hablado muchas veces de él. Rosa María Huynh tenía trato directo con Ken Guarmin. Entonces, me contaba las giganteses que había entre ellos. Es que eso es súper divertido. Es súper divertido. Cómo se peleaban. Pues igual que a lo mejor nosotros nos podemos pelear. Contigo no me pasa, pero con la gente que tengo confiado. Le digo, ¿por qué has dicho esto? ¿Por qué? Bueno, no me pasa porque no te veo. Porque no nos vemos. Pero dentro de la copiada... Entonces, parece ser que ellos tenían sus tiranteces. Y parece ser que, según me decía Rosa, la única persona que le consentía que le rebatiera las cosas era Rosa María Huynh. Porque Kenneth debía tener un carácter fuerte. Y sin embargo, a mí cuando me contaba esto, Rosa me contaba el cariño que ella sentía por Ken. Y cuando hace un aniversario de su despertar, me piden los del grano de mostaza que haga un pequeño vídeo ponderando la figura de este hombre. Yo me quedé supuestamente en la presentación de él y encontré de un alumno suyo una frase que cuando él estaba malito con su cáncer, le dijo a su alumno, no te creas, yo no me estoy muriendo. Y él tomó su soberanía y dijo, no te engañes, no me estoy muriendo. Y a mí me desmido de conquistar. Tengo unas cosas de contar íntimas de ese señor. Pero a veces le veo cosas y digo, esto lo podría haber explicado mejor. Y los secretarios de Ken Wami, que hemos hecho un ídolo de él, parece que no me toca de nada. Y Ken Wami mismo ha dicho que hay muchas cosas de las que cuando era joven, que la rompería. Porque eso nos pasa a todos. Claro, claro. Vamos a ser honestos y permitir que los maestros evolucionemos. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí. Y justamente por eso, y nosotros seguimos siendo estudiantes. Y es injusto, pero bueno, es aceptable porque estamos dentro de este sueño, ¿no? Que un mismo estudiante juzgue al maestro al que está siguiendo o a otro maestro. El curso de Milagros vamos a recordar que dice, un maestro de Dios no es que no deba juzgar, es que no puede. Bajo ningún concepto puede. Los que estamos ahora escuchando en este rato esta conversación, Pues evidentemente cada uno tiene su nivel de conciencia, a unos les va a gustar más, a otros les va a gustar menos. Pero el juicio no cabe. No hay esta posibilidad en un estudiante de un curso de Milagros. Entiendo que hay opiniones, entiendo que cada uno tiene su propia verdad. Pero ante todo hay que aceptar que lo que es, es. Esto es importante, porque si un estudiante de un curso de Milagros está dispuesto a ver, por ejemplo, una conversación como esta, y ya simplemente está al acecho de ver lo que puedo criticar, lo que puedo juzgar, o las comparaciones que puedo ver, es que no estamos comprendiendo el curso. Entonces, aprovechemos cualquier ocasión para practicar y no ser estudiantes de pacotilla, sino llevar a la práctica lo que es el curso de Milagros. Que para empezar no se puede pensar mal de un hijo de Dios, ni decir algo, ni hacer algo a un hijo de Dios, como decimos en la psicoterapia, que Dios no hubiera pensado, ni dicho, ni hecho. Hay muchas personas en el curso de Milagros, porque hay muchas personas sin todo el interés, y que entran pensando que el curso de Milagros es otra técnica más, como la que hace este chico, que no me acuerdo cómo se llama, Elena Grama, que hace este chico. De Borja, sí. Borja, o es que no me sé el nombre, porque yo estoy fuera completamente. Y el curso de Milagros no es esto. El curso de Milagros empieza diciéndote que te pide un poco de buena voluntad, pero acaba pidiéndotela toda. Y si no estás dispuesto, o no quieres darla toda, te quedas fuera. Pero el curso de Milagros no es una cosa. A mí me sabe mal, me sabe mal, pero me tengo que aguantar, porque es que el curso me quita la razón, como decíamos. Cuando a veces ponen el curso en el mismo nivel de otras cosas, porque yo no he encontrado nada tan coherente con el curso. Y ahora estoy haciendo una cosa, Marta, que me está encantando. Hace, yo no sé, ya estamos en abril, ¿verdad? Pues dos meses antes de que acabara el año pasado, me empecé a levantar y me dieron la tapa a la mañana con unas ganas de explicar el texto. Y entonces empecé a explicar el texto en YouTube y cada día lo pongo. Y entonces me estoy dando cuenta, porque claro, lo leo y lo explico. Y eso me supone a mí un interés especial, que no cuando yo voy de corrido leyéndolo. Es algo que además es una cosa, Marta, que nos pasa a todos los maestros. A ti te pasa da igual. Tú te oyes cosas cuando estás explicando el curso que no te la sabías. O sea, que te las acabas de oír mientras lo estás explicando. Literalmente. Que te las estás diciendo a ti misma y dices, vaya, esto es lo que yo necesito saber. ¡Qué bien me ha quedado! Y entonces ahora me está pasando que me estoy dando cuenta de que evidentemente yo soy un hombre de curso, porque parece que todo lo que hay ahí es para mí. Parece que todo lo que hay ahí escrito es para mí. Parece que todo es porque me han radiografiado. A mí esto es lo que tienes que aprender, esto es lo que tienes que estudiar, esto es lo que tienes que decir. Esto es porque... Y a mí me parece importante los medios de comunicación, porque algunas veces, mira, dice el curso que dar y recibir es lo mismo. Si llegas a más personas, más recibes también tú. Si más personas conectan contigo, más aprendes tú. Y es importante hacerlo de esta manera. Yo me he metido en un proyecto que lo hago perfectamente feliz, porque es que me pongo todas las mañanas a hacerlo, con una felicidad, pero me estoy en cuatro personas, porque estudiar el curso, el ladrillo ese, es para... tienes que tener mucha vocación para meterte cada día un subcatítulo. Esto es una sección de la marinera. Entonces, algunas veces la explicación es una hora subida, una hora todos los días. Otras veces no, son vídeos más cortitos. Ya intentaré seguirte, ya intentaré seguirte. Mira, escucha, calla, no me tomes el pelo. Mira, y entonces, estaba el otro día que me daba pena ir. Me daba pena, porque además la gente empezó, todo el mundo me daba las gracias, empezó, pues lo veían dos mil personas. Para mí eso es mucho, porque tengo en el YouTube, tengo tres mil personas que acabo de cumplir de afiliados. Afiliados. Pero es que ahora nos hemos quedado, ahora se ven los vídeos todos los días, cuatrocientas, quinientas. A cabo del tiempo, seiscientas personas. Y yo estaba así, haciéndome como el triste, diciendo, ¡ay, qué pena! Estoy solo estudiando un curso con cuatrocientas personas, y me vino a la cabeza, no sé si tú lo has visto, como tú eres chica, a lo mejor a ti esas cosas, entonces... Y yo me acuerdo que me encantó, cuando era pequeño, el paso de las termópilas, que eran trescientos espartanos, que derrotaron al ejército de Jerjes, que era genial. Estas cosas, chicos, me vinieron a la cabeza para tranquilizarme, y lo dije en el YouTube. Ah, somos los trescientos espartanos que paramos al ejército de Jerjes, porque ¿sabes qué pasa? No importa que todo el mundo haga esto, lo que importa es que la masa cuántica, esas trescientas o cuatrocientas personas que estuvieron en el curso de esa manera conmigo, me vino eso, pero me he metido en esta historia de hacerlo y bueno... Y ahora ya no puedes salir de ella, porque cuando evolucionamos y maduramos, es imposible retroceder, ahora esto ya es imparable. No sé si te conté alguna vez que cuando grabé las sesiones del curso de Milagros, que las grababa en Badalona, pues están alojadas en mi página web, entonces quien desea hacer este curso, pues accede a mi página web, compra la sesión y está. Y bueno, y sigue quedando como en petit comité, por decirlo así. Y entonces un día me pregunté, un día mientras bajaba de un sitio a otro, no recuerdo el circuito, me pregunté si es que tenía que subir el vídeo 1 del curso de Milagros a YouTube. Me vino esta idea, pero enseguida la deseché, madre mía, si yo subo ese vídeo con todo lo que explico, aquí la selva se me va a tirar encima, pero bueno, le iba dando vueltas y lo iba dejando, y le iba diciendo al espíritu, oye, si tengo que subir ese vídeo el primero, de alguna manera me lo tienes que hacer saber. Vale, o sea, estoy dispuesto a hacer un paso más, pero no sabía, tal como explico el curso, sobre todo en el primer vídeo, que es una información impactante, impactante para las personas que no saben nada del curso, pues no sé, como que me sentía un poquito desprotegida, y más protegida teniéndolo solo en mi página web. Y bueno, pues estaba de viaje intentando poner una emisora de radio, y pasaba por una zona que no había señal, y bueno, y fui probando, y fui probando, y pasaba el rato, y pasaba el rato, y fui probando. Y en cuanto le di, era muy temprano por la mañana, serían las 8 o así, se oye el locutor que dice, y ahora vamos a hablarles de algo muy novedoso, que es el curso de Milagros. ¡Guau! ¡Qué casualidad que llevo aquí todo el rato dándole! Y ahora justamente sale esta frase, y allí poniendo el volumen a tope, y allí así escuchaba, como un elefante. Y empieza el locutor, de un programa que hay en España, a ver si sé cómo se llama, bueno, pues ahora no me va a venir. Tampoco hay muchos, ¿no? Es de Javier, pero no me acuerdo el apellido, es por la mañana, es por la mañana, son dos o tres horas por la mañana a primera hora, pero no me acuerdo, el presentador sé que se llama Javier. Y decía, y vamos a hablar del curso de Milagros. Y entonces, nada, cinco minutos pusieron al curso de Milagros a parir, literalmente. Pero no lo hablaban ellos, los locutores, simplemente habían puesto en el aire el mensaje de un cura del sur de España que había dejado en el contestador de la radio, diciendo que había gente que estaba impartiendo cosas de un libro, que era anticristo, que eran personas que estaban lavando el cerebro a la gente, que les estaban sacando el dinero. Y entonces, pues, el locutor también sacó testimonios de personas que decían que habían perdido mucho dinero con el curso de Milagros, que les habían estafado. Bueno, no sé qué intención tenían con el curso, y yo estaba allí flipando. Y en un momento dije, si esto es una señal, no vamos bien por aquí. Y entonces, dice el locutor, antes de terminar con el rollo del curso de Milagros, dice, y se ha demostrado que un 25% de la población mundial conoce el curso de Milagros. Y entonces dije, esta es la señal que esperaba. Porque si un 25% de la población mundial, que no sé dónde ha salido esta estadística, conoce el curso de Milagros, yo voy a apostar para subir mi vídeo para que lleguemos a un 26. Y de allí vino el tema de promocionar el curso en las redes, para llegar al 26% si es que se puede. Entonces, si nosotros llegamos a 10 personas, a 5 personas, a 10, esas personas llegarán a otras tantas, otras tantas, y ojalá, ojalá en algún día podamos hacer una estadística, no de estudiantes del curso de Milagros, sino que conocen la existencia del curso de Milagros. A mí ya me parece bien que conozcan que existe, que sepan de su existencia. Me parece bien que todos estemos trabajando para que la masa crítica empiece a moverse y seamos más los que conocemos el curso que menos. ¿Qué te parece? La señal del espíritu. Genial. El otro día me pasó una cosa, me estaba recordando, se estaba oyendo hablar de esto, pasó una cosa divertida, me llama una persona que no sé quién es, pero de cuando en cuando te llaman personas, a ti te llaman muchas más que a mí, y me invitan para dar ahora, yo creo que era el fin de semana pasado, tenía que dar una charla en un sitio cerca de donde yo vivo, como esa quincecita de donde yo vivo, yo pues no tengo ningún inconveniente ni ir a dar un par de horas de charla. Querían que hablara de la psicoterapia y genial. Con esto del coronavirus, pues me llama la directora y me dice que vamos a hacerlo por Zoom, que van a hacer una mesa redonda con todos los ponentes y que se va a hablar sobre la muerte. Eso era el día de Viernes Santo. Se ve que como era Viernes Santo, pues es que ese día fue bueno. La muerte era un tema apropiado. Y entonces, pues yo la muerte, no sé si lo sabes, pero hace dos años, a mí me empezó a rondar la cabeza, me despertaba por la mañana, me salía una frase sobre la muerte, según el curso. Y empecé a ponerlas en el Facebook y se armó un escándalo, me empezaron a llamar Mr. Muerte, porque yo hablaba de la muerte de distinta manera de todo el mundo. Y entonces, pero tuve todo el año poniendo una frase, yo le llamaba píldoras para despertar, píldoras para despertar al amor, desde la muerte, porque aquí estamos a la muerte, despertar al amor. Y aquello se acabó, y entonces no había vuelto a hablar de la muerte hasta el otro día, miren, ¿quieres entrar igualdad? Pues sí. Y entonces entré en aquello, me hicieron pasar un rato más malo, porque empezaron a decir todos los tópicos que hay sobre la muerte, que la muerte no existe. Y yo me di cuenta que cuando decimos que la muerte no existe, ya no puedes hablar de ella. Porque si dices que no existe, ¿de qué vas a hablar? Entonces yo estaba aquí, sentada en la misma silla, estaba poniéndome nervioso. Y entonces tengo aquí las cartizas de Rosa María, que no sé si tú las tienes un día que yo te voy a regalar una de ellas. No, no, no las tengo, no. Las tienes, te voy a regalar una de ellas, porque te vas a enamorar de ellas. Y entonces estaba yo aquí, agarro una carta, me estaba poniendo aquí la vena esta, pinchada, y saco una carta y me dice, la carta, este es el momento de ser humilde, me dijo la carta que me estuviera callado, porque no iba, me habían invitado, yo no iba a levantarlo para decir que tampoco existe el cuerpo, pero comemos todos los días. Entonces, si veníamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la muerte, porque si no existe, pues no vamos a hablar de alguien. Y entonces me pasé todo el rato ahí, callado. Me dicen que la gente que me conocía, en aquel directo que estaba en la mayoría de la gente mía, pues me veía nervioso. Y al día siguiente me despierto por la mañana, que me pasó lo mismo que a ti, con una fuerza para explicar lo que el curso hice de la muerte, fuertísima. Y entonces hice el primer directo en YouTube, fue sobre aquello, y me estuve dos horas y media. Y porque estuve dos horas hablando de todo el parón que había tenido el día anterior, no, no, lo hice para el viernes siguiente, para el viernes siguiente lo hice. Y lo mismo, se me puso el cuerpo así, tienes que hablar, tienes que hablar, tienes que hablar. Y alguna vez eso no tiene. Cuando tú has dicho sí al espíritu, el espíritu te dice las cosas que tienes que hacer y las tienes que hacer. Y me divertí muchísimo. Y la gente se divirtió. Ya no se enfadaron tanto. De todas maneras, el curso, cuando te das cuenta de lo que dice, te das cuenta que o está loco el que habla o estás tú loco por mí. Sí. Y una mujer muy buenísima, es que es una pena que no me haya contestado porque me dice, ¿sabes lo que te digo? Ya me parecía que era difícil. Lo escribe ahí en el YouTube. ¿Sabes lo que te dice? Que ya me parecía que era difícil el curso, pero no hay quien nos entienda. Esto es un rollo como un recoyo, puso así la palabra ella. Dice, no te entiendo a ti ni a Jesús, me dice. Y entonces la busqué y la escribí aparte. Y le dije, pero dime que no entiendes. Para una que me dice, dímelo que no entiendes. Y ahora uno me ha contestado. Porque invitaré a esas personas que de alguna manera... Claro, que necesitan, ¿no? O sea, porque es interesante sentir desde qué punto lo están viendo para desde aquí dar la respuesta que a lo mejor les pueda dar un poquito de paz. Porque está claro que si reaccionan de esta manera es porque no están en paz y necesitan otro nivel de respuesta. Sí, pero porque quieren entenderlo, Marta. Quieren entenderlo, no lo pillan y de alguna manera reaccionamos de una manera irada. Pero yo no sentí que era una... Hay muchas personas que se enfadaron con esa mujer. Yo no me enfadé en absoluto. Yo vi que era una persona que precisamente se había enfadado porque se había acercado a entenderlo y no lo entendía. No, 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 no es... No, no, no era... No me insultaba. Yo no sentí que me insultara. Yo comprendo que te acerques a algo y no lo entiendas ni por dónde entrarle pues que te enfade de alguna manera. Pero no me ha contestado. Es una pena que no me haya contestado porque yo tengo para contestar. O sea, yo tengo respuestas para... Y tú también. Sí, bueno, hacemos lo que podemos. Pero bueno, tampoco podemos llegar al punto donde ellos no quieren ser ayudados. Esto también está claro. Cada uno ya pone sus propias barreras al amor, como dice el curso. Y bueno, nosotros estamos aquí pues bueno, pues para dar herramientas a los que quieran para sacar esas... Esas... De todas maneras. Al viernes siguiente porque se quedaron muchas preguntas yo no podía contestar porque además es que estuve dos horas hablando y media hora de preguntas. Y dije yo te voy a cortar porque no sé si me da, es mucho... Y entonces dije voy a preparar para el siguiente viernes solamente preguntas. O sea, ¿sabes? Se olvidó el tema de la muerte al 60 o 70% me preguntaron cosas habituales y el tema de la muerte... El tema de la muerte es un tabú que tenemos aquí puesto que es el tabú número uno para sostener este mundo. Y a la muerte hay que ponerle una dinamita debajo de la silla. Y yo... Bueno, supongo que son épocas en que hay gente que está como más enganchada al cuerpo físico con crisis existenciales en los que se identificamos del cuerpo pues quiénes somos con el tema de la comida que estábamos haciendo el deporte, etcétera, etcétera. Y hay momentos de nuestro aprendizaje pues que conectamos más con el concepto muerte y esto pues también como es algo que no controlamos y tú ya sabes que el ego pues se pone histérico cada vez que intentamos iluminarnos pues claro, pues normal. ¿Qué te parece? Sobre todo cuando hablamos del amor de la muerte el ego se pone histérico porque eso es lo que no quiere que hablemos. Claro, claro. Porque hablar de la muerte es desmontar todo este tinglado. Claro. Y entonces asusta y sobre todo parece como que te anestesia para hablar de otra cosa. Mejor que hables de qué va a pasar cuando salga el coronavirus vamos a podernos ir a Gandía, a la playa vamos a poder ir. ¿Sabes? Sí, sí, sí. ¿Qué nos ha quedado en este punto de vista? Sí, sí. Ahora me estoy... ¿Cuándo vas a volver a España? ¿Vas a volver alguna vez o no vas a volver? Bueno, es que el vuelo que teníamos para Maya nos lo han anulado y nos han cancelado el vuelo hasta el 2 de julio. Madre. Que podremos quedar otra vez podemos intentar hacer algo como más seguido para ir respondiendo dudas porque está entrando un montón de gente preguntando cosas y en mi página de Facebook UCDM, Marta Salvat, allí tengo también muchas por responder y tú también y a lo mejor podríamos dedicar pues un día a responder solo preguntas. ¿Qué te parece? Ay, yo feliz. Yo estoy feliz de estar contigo. Y yo contigo, hermanito. Y yo contigo. Entonces, pues, vamos a quedar así. Cuando me cuentan cosas de ti digo que yo quiero a esa chica porque... No se habla cantidad de amigos que tenemos común, de gente que me llama y que me dice es que Marta me ha hablado de ti. Yo le pregunto a la gente. Me llama para hacer psicoterapia gente que me ayuda un montón. A mí me ayuda un montón a hacer psicoterapias. Tengo un espacio limitado para no ocupar todo mi tiempo con esto pero hago porque eso es una cosa buenísima para mí. Para mí es buenísimo. Se limpia mi vida. Y yo feliz de hacer un espacio y contestar a preguntas genial contigo. Yo encantado. Pues este viernes entro en este vuelo de repatriación para Ecuador entonces hay que hacer una cuarentena primero otra cuarentena de las tantas que llevo hechas cada vez que me cambio de país en un hotel entonces allí no sé cómo va a estar el tema de la conexión pero cuando esté allí haciendo la cuarentena pues ya contactamos y miramos si podemos poder un día avisamos previamente en redes que la gente tenga preguntas preparadas que la gente entienda que si se hace una pregunta los demás no pueden repetirla y así pues adelantamos el tiempo y miramos de aprovechar este encuentro. Estaba hablando con Adolfo antes y él yo cuando te he escrito pues hay una persona que me ayuda a mí que es un maestro también que es Sebastián y me ha me ha contado Adolfo lo mismo que me ha contado Sebastián que se podría hacer por ahora no me acuerdo lo que me ha dicho no sé si es por Instagram y luego no creo que es por Zoom y a la vez salen las preguntas en YouTube te lo va a contar te lo va a contar pero yo en la distancia no sé si llegaré a este punto de tecnología a mí me ha dicho que es sencillo bueno estoy dispuesta a hablar entonces no te preocupes como tú para mí está bien porque yo yo alucino cómo me estoy manejando ahora mismo que la primera vez solo que le había dado la vuelta al teléfono yo estaba viendo mi ámpara y un tapiz que tengo ahí delante digo pero cómo es esto y que oye así llevaba un rato esperando que salieras pero he tenido que reiniciar esto para que salieras me ha escrito Adolfo que ya estabas ahí pero yo feliz si quieres que hagamos más preguntas en cuanto en cuanto yo vuelva a estar con conexión y pues ya te escribo y cuadramos agendas está escribiendo mucha gente pero claro si hablo contigo no puedo leer las preguntas esto es otra cosa que solucionar pero sí que veo mucha gente que está preguntando dónde están los vídeos de los espejos yo no los he sacado los vídeos de los espejos se cedieron las imágenes y el contenido en su momento a Mindalia y a Mindalia le han censurado parte del material que estaba subido entonces Mindalia ha abierto Mindalia Plus y en Mindalia Plus vuelven a estar estos vídeos subidos entonces buscar por allí porque los espejos vuelven a estar allí instalados tú eres famosa por los espejos hija a mí me dicen los espejos de Marta y digo a ver si se me enseña a Marta los espejos un día porque bueno pues oye pues mírate el vídeo que está en Mindalia Plus pues bueno yo me hice enseguida yo me hice enseguida de Mindalia Plus porque me pareció yo no sé qué nos está pasando con esto de porque a Mindalia le han pero me parece que a Caja de Pandora también y eso es la parte que nos toca a nosotros pero más en más censura a muchísimas más personas vemos que está pasando sí bueno no le vamos a dar mucha fuerza pero para eso estamos aquí pues para para por otras vías seguir llegando seguir haciendo que llegue el mensaje bueno hermanito te digo que aquí un rato tengo otra otra entrevista pero bueno pero bueno sí porque me decís dos días ya que tenía buena conexión digo voy a estar dos días poniéndome al día de las entrevistas que tengo y ya está y así también se me pasan las horas más rápidas y también cumplo con todas las personas que me lo habían pedido ¿sabes con quién hablé el otro día? bueno ya hace tiempo antes de que nos pasara ella de barcelona estuvimos dos un ratito hablando y yo me quedé con ella tengo una gana de hablar y entonces la llamo y le digo oye Pilar que voy a ir para Valencia y yo te estaba esperando ¿cómo no me llamaste antes? me dijiste que me ibas a llamar ella se acordaba de mí también claro y quedamos bien no es fantástica pero ahora se nos vi es una mujer estupenda tengo con ella que una entrevista de vernos aplazada venga Marta que no quiero un abrazo muy grande yo no tengo reloj aquí no sé ni qué hora es que me alegro mucho de verte porque te veo corriendo para allá me da pulas para decirte nada porque te veo tan ocupada bueno no no son épocas que se pasan pido un milagro para ti en nombre de Jesús y yo también para ti y la gente